En el departamento del Cusco, provincia de Canchis, distrito de Sicuani, se encuentra la institución educativa 56.003 Glorioso 791. Esta institución educativa acoge a 1.300 estudiantes, de los cuales el 80% viven en la ciudad, pero son hijos de padres que provienen de zonas rurales y el 20% son de las comunidades aledañas. Los maestros y estudiantes, en el mes de agosto, salimos al campo a observar las señas que nos muestran las plantas y animales para poder empezar con la crianza de la chacra. En el mes de febrero, los estudiantes, profesores y padres de familia celebramos el renacer de la vida, dándole alegría y ánimo a los productos de nuestras chacras. A llegar la temporada de la cosecha, los profesores, estudiantes y padres de familia, vamos contentos a recoger los productos para luego consumirlos y compartir la cosecha. A un lado la papita amarilla, a un lado la papita amarilla, la cica y la papi, la papi. Los estudiantes asumieron la tarea de investigar los conocimientos ancestrales y un sinfín de señas, secretos y saberes andinos, para luego plasmarlos en los textos narrativos, cartillas, librotes, siluetas, que luego lo mostraron en el Festival de Señas y Secretos. Los secretos y señas sobre el Pucuipucuicha. La cena del Pucuipucuicha es estar en su canto. Y cuando el Pucuipucuicha la hembra canta desde el cerro o en una roca va a haber buen año, pero cuando no canta o canta en la campita va a haber mal año. También el secreto es, cuando va a caer la granizada o la nevada, las pepitas de la coca, de la coca, quieren que es mascarlo, que se llama el moquie. Entonces esto se masquique y lo escupen en la servila para que no caiga. En caso de que venga la granizada lo hacen muñar. Eso es todo gracias. Se realizó las actividades de aprendizaje conjuntamente con los yachas o sabios de las comunidades. En esta experiencia, logramos generar aprendizajes vivenciales significativos, como el huatunacuy, que es el encuentro de semillas, el huatunacuy, que es la visita al río sagrado Huicamayo, el chakramuyuy, que es el renacimiento de la vida. Todos estos espacios permitieron mejorar las capacidades comunicativas en los estudiantes, fortalecer las relaciones interpersonales y el diálogo intercultural entre estudiantes, padres de familia, profesores y hasta exalumnos de la institución. Asimismo, se logró el respeto y encariñamiento a todos los componentes de la Madre Naturaleza. Nuestros abos, nuestros astros, nuestros animales, vivimos en armonía. En el mundo occidental tenemos el sol, la huachamón y los cerros. De esta manera, aprendimos a dialogar con la Madre Naturaleza, con el compromiso de seguir rescatando y practicando las sabidurías de nuestros abuelos. ¡Vai, Pachamama! ¡Vai! ¡Vai! Gracias.